Gregory Reyes denunció este martes que agentes de la policía municipal penetraron a su residencia en busca de nacionales haitianos, considerando la acción como atropello a la propiedad privada. Nosotros tenemos el derecho de mudar a la gente que nos quiere, ¿eh? ¿tú me entiendes? O sea, para ellos cruzar esa puerta, debieron de notificar a nosotros, o simple, ir con una orden de un juez, ¿entiendes? O sea, ellos violentaron todos los derechos de uno, y nosotros vamos a actuar bajo lo que nos ampara, que es la ley, ¿tú me entiendes? Alex tiene una gente que no lo está incluyendo como debe de incluirlo, lamentablemente están haciendo lo que le da la gana, y la cosa no debe de ser así, eso es lo que yo entiendo, y todo lo que tiene tres dedos de frente sabe que ellos actuaron mal. Lesionamos al alcalde Alex Díaz sobre el hecho, y alega lo siguiente. Hay que ver hasta dónde esa denuncia tiene ganancia de causa, nosotros les invitamos a los policías municipales a que hagan el trabajo firme. Lamentablemente a nadie le gusta que le vayan a cobrar multas, ya que hay una ordenanza que habla de que si usted tiene basura en el frente de su casa, si usted tiene escombros como arena, bloque, ¿verdad? Está construyendo sin un permiso, y si tiene el permiso y tiene escombros en el frente, tendrá que pagar multas, porque hay muchos accidentes, los niños tienen que ir al pavimento, los discapacitados, no pueden, tienen que abandonar las aceras, y creo que es justo que se ordene. Entonces la gente, pues cuando le van a poner estas multas, siempre están queriendo, pues, precisar situaciones que las respetamos, pero le invito a que si tienen las pruebas, que vayan a las instancias del lugar, y nosotros también pueden venir aquí y le vamos también a apoyar. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.